Desde el Ministerio de Economía, la Secretaría de Producción y la Policía de la provincia aseguraron que serán cada vez más rigurosos respecto a los controles y las sanciones de aquellos que queman caña u otros productos. Como es de público conocimiento, se está produciendo mucha quema. Estamos labrando las actas, los procedimientos administrativos y también las denuncias penales que correspondan a los propietarios de la finca en donde ocurren estos acontecimientos. Estamos también aplicando multa a algunos ingenios que tienen que ver con la contaminación ambiental por el desllamamiento de Binasa, digamos, de la fronca del río Salí. Esto no va a ser gratis porque entendemos y sabemos que muchos de los casos son casos voluntarios de quema de caña. El ingenio que se notificó, si no mal recuerdo, en el día de ayer, pero el acto administrativo ya está emitido, es el ingenio Bellavista. Ha sido por ese... fue un video que tomó Estado Público de un camión que tiraba borbotones, Binasa. Ahora, nuestra legislación, que es la ley 6.123, la ley de ambiente de la provincia, prohíbe la quema de vegetación en general, no solo la caña de azúcar. Tizales. Todo tipo de vegetación está prohibido. Se llevan labradas aproximadamente 55 actas, de las cuales todas ya se le dio el curso a la parte de la justicia para que ella tome cartas en el asunto. Nosotros tenemos que documentar de quién es el campo, quién es el propietario, y si no sale, bueno, tendrá la función de la fiscalía, está a catastro para identificar el padrón. Si ellos no hacen la denuncia, son responsables. Y deben ser responsables. Sin duda es que deben ser responsables. Hay muchos, muchos inescrupulosos también, muchos delincuentes que se aferran a esto en una determinada hora para quemar un campo. Gracias.